¿Qué ganchas se madreadas? Es que pega, cuando cae así, peganlo en medio A ver ahí van ¿Se le quiere cavar o qué? ¿Se le quiere cavar o qué? ¿Se le quiere cavar? Es para agarrar curas Ya me hice paleta acá ¿Es que subió o no? Sí ¡Ándale ya! ¿Otra vez? Ahí, pero no vas a agarrar un poquito vuelo Párate y agarra vuelo Antes de subir Así, no vas a agarrar un poquito vuelo Tú tienes suspensión de aire No vas a agarrar un poquito ¡Ay, qué fue! ¡Jajaja! 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 ¡Eja! ¿Se va a continuar con piedra? Por aquí también sube No vas a agarrar vuelo Para y agarra vuelo Ahí, ahí no. Ahí no mames. Rámanlo. Rámanlo. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le ha reducido de suspensión güey?